Hola chicos, bienvenidos a un video especial. Esta vez vamos a hacer una predicción de lo que va a ser el evento de este jueves... Estos son comillas. El evento de este jueves de Nintendo. Este jueves Nintendo va a presentar la Nintendo Switch en un evento en vivo desde Japón, desde Tokio. En Tokio es el viernes a la una de la tarde, lo que significa que para nosotros va a ser el viernes a la una de la mañana, lo que quiere decir que es la noche del jueves. Y yo les voy a traer la transmisión en vivo. Espero que no me... Nintendo no me ponga una demanda así de grande, pero no creo porque ellos están tratando de promover la Switch y están tratando de... O sea, a ellos les conviene que mucha gente retransmita eso. Así que espero que Nintendo piense así. Lo otro, voy a tratar de traducirles al español. Gracias a Dios yo entiendo inglés, puedo traducirles lo del inglés. Y con lo poco que conozco de japonés también les puedo aportar a lo mejor algo que no se haya traducido bien o algo, no sé. Así que tengo esperanza de poder traducir muy bien lo del evento. Lo único que me preocupa es que me confunda porque mi Switch cambia de inglés a japonés y no puedo tener los dos prendidos al mismo tiempo. Vamos a ver cómo me va a dar. De todas maneras va a estar muy emocionante. Así que acuérdense, el evento va a ser este jueves, la noche del jueves a la una de la mañana. Yo voy a estar aquí cinco minutos antes, dando las presentaciones, probando todo, esperando que todo funcione bien. ¿Ya? Y vamos a revisar. Ahora, ¿qué es lo que va a presentar Nintendo? Nintendo, y aquí empiezan los especulaciones, especulaciones. Primero que todo, todo esto es tiranía, ¿ya? ¿Qué es lo que va a mostrar Nintendo? Nintendo definitivamente va a mostrar su consola, va a hablar un poco, va a hablar, mira, yo predigo que va a hablar muy vagamente sobre las capacidades de la consola. Nos va a dejar un poco más tranquilos y al mismo tiempo va a dejar las especulaciones para que todos digan ¡Ay, pero si es una manzana pagina! Tengo mi opinión al respecto, no es el video para hacerla. Segundo, va a mostrar juegos. Juegos confirmados y los juegos de lanzamiento. Va a poner un checkbox por aquí. Ya, primer juego confirmado para lanzamiento va a ser el Zelda. Zelda va a ser confirmado para el lanzamiento, y esto es lo que estoy especulando yo. O sea, han habido muchos rumores de que Zelda se va a atrasar, que por problemas de localización... No creo que sea el caso. Dudo que sea ese el caso. A ver, un fuerte motivo que tengo para pensar que no es el caso es precisamente el Pokémon... El Pokémon Sun and Moon. El Pokémon Sun and Moon tiene serios problemas de localización. Hay partes del texto que es como, ¿ah? ¿Qué dijo? Y claro, o sea, está hecho a medias. Está hecho a medio apurado. Y se nota. En algunas partes. Así que no creo que tampoco vayan a ser tan concienzudos, tan prolijos para la traducción. Así que yo creo que no. Lo que Nintendo quiere es tener el Zelda desde el día 1. Y creo que eso es lo que va a pasar. Van a confirmar, y aquí viene, la fecha de salida del nuevo Mario. Que no va a ser, no va a ser un launch game. No va a ser un juego de lanzamiento. Esta es mi predicción. Me estoy arriesgando, porque tampoco estoy 100% seguro. Pero dudo que sea un juego de lanzamiento. Porque han mostrado muy poco. Y no han armado ningún hype al respecto. Así que yo creo que el motivo por el que Nintendo no ha armado hype al respecto a ningún otro juego... Es porque precisamente el único juego fuerte que tienen es Zelda. Así que yo no creo que te presenten ningún otro juego de la altura de Mario. De lo que sería un Mario 3D. Como juego de lanzamiento. Yo creo que solo van a tener Zelda. Van a tener también algunos juegos. Por lo menos dos juegos de third party. De otros desarrolladores. O sea, no de Nintendo. Uno va a ser muy bueno. Uno va a ser... Probablemente. No sé. Así que... Y seguramente van a ser juegos antiguos. No van a ser... Este juego va a salir... Bueno. Y van a confirmar un montón... Una lista de juegos de third parties. Que van a efectivamente salir para... La Nintendo Switch. Van a confirmar juegos que se rumoreaban. Como por ejemplo el Dragon Quest. Yo creo que lo van a confirmar para la Switch. Van a confirmar algún otro juego de Square Enix. Algún otro juego de Square Enix. No sé si el Final Fantasy XV. También después de eso van a anunciar los ports. Bueno, no sé si es de ese orden. El orden no me compromete. Van a anunciar los ports de Wii U a Nintendo Switch. Como son el Mario Kart 8. El Splatoon. Y... Creo que van a haber algunos listos. Estoy muy seguro que van a haber algunos. Algunos... Por lo menos un port listo para... Para el día uno. Para poderlo jugar desde el día uno. Probablemente el Mario Kart. No lo sé. Pero yo creo que efectivamente va a haber un port. Y bueno, van a haber varios ports de... De la Nintendo Wii U a la Switch. Y lo último que yo creo que va a tratar de ser Nintendo. Y que va a... Y que si lo hiciera. Ojalá lo hiciera. Tiene que serlo. Tiene que serlo. Es anunciar los juegos de consola virtual. ¿Por qué? Porque los juegos de consola virtual. Le podrían traer muchos beneficios a Nintendo. Muchos beneficios a Nintendo. ¿Por qué? Porque, claro. El tema ahora es que la Nintendo Switch. Va a salir con... Pocos juegos. Parecido a lo que le pasó a Wii U. Ahora, ¿por qué le pasó a Wii U? Porque Nintendo trabaja con una arquitectura de hardware. Que hace que... Que engine como Unreal Engine. O Cry Engine. Sean absolutamente imposibles de adaptar a... A las capacidades de la Wii U. O de la Wii U. Entonces, tenías que trabajar sí o sí con Unity. Y de hecho... Parte del proceso de hacer un juego para Nintendo. Lo sé porque lo averigüé. Era precisamente bajar una edición especial de Unity. Ahora, está confirmadísimo. Confirmadísimo. Confirmado por Epic Games. Confirmado por Nintendo. Confirmado por todas partes. O sea, bueno. En realidad, no sé si Nintendo se ha expresado oficialmente al respecto. Pero está confirmado que va a trabajar con un Real Engine. Un Real Engine, para los que no los conozcan, Es simplemente la mejor engine de la historia. Perdón. Un Real Engine es un excelente engine que yo he aprendido a usar un poquito. Que es con la que se desarrolla la mayoría de los juegos triple A hoy en día. Está confirmado que va a ser con un Real Engine. Hay rumores de que va a utilizar el motor completo de un Real Engine. No el motor móvil. Porque hay una variación mobile de un Real Engine que es más débil. Y no es esa con la que va a trabajar. Va a trabajar con la versión full. No a full. Va a trabajar con la versión full a medias. Pero va a trabajar con la versión full. Va a ser menos... Según lo que dicen los rumores, va a ser menos poderosa que las otras consolas. Ahora, aquí quiero defender yo a la Switch. Sí que esperaba que fuera tan poderosa como las otras consolas. Me hubiera gustado. Pero en realidad no es tan necesario. Es que si nos ponemos a pensar. Todos ellos, toda la gente que reclama que ¡Ay! Es que esta consola va a ser inferior. Tu consola, las otras consolas, son inferiores a los PCs. Si tú quieres calidad, si tú quieres gráfica, tienes que comprarte un PC. Un PC Gamer. Y comprarte los juegos para PC. Creo que estas son todas mis predicciones. Bueno, enumeremos. Van a mostrar... No nos van a mostrar las especificaciones de la consola. Predicción 1. ¡Ah! Predicción 2. Sobre la consola. Todavía dicho. Van a mostrar la compatibilidad con los controles de Wii. Yo apuesto a que va a ser compatible con los controles de Wii. Y a lo mejor hasta... Este es a lo mejor. Así que no lo cuentan. A lo mejor hasta compatible con el Gamepad de Wii U. No lo sé. A lo mejor, a lo mejor no. Van a mostrar el Zelda confirmado como... Como... Launch title. O sea, como título de lanzamiento. Van a... No va a... Se va a confirmar que no va a salir como título de lanzamiento el Mario. Ya. ¿Van a sacar ports de Wii U para Nintendo Switch? Van a... No me aparecen los de hoy. Van a sacar consola... Juegos en consola virtual. Muchos hablan de Gamecube. No sé. Y... Creo que eso sería... Bueno. Perdonen. Debí haber tomado nota antes del video. Esto es lo que va a pasar este jueves. Así que este video no va a tener mucha vida. Pero... Wow. Estamos emocionados. Esperando. A los haters. Por favor. No odien. ¿Ya? Porque... Nintendo no le hace mal a nadie. No. Ninguna consola le hace mal a nadie. Nadie puede querer que una consola sea mala. Yo espero que la Playstation 4 sea buena. La Pro. Yo espero que la Xbox One Scorpio sea buena. Y yo espero algún día comprarme. Sobre todo la Scorpio. Yo me la quiero comprar. Yo en cuanto pueda me la quiero comprar. Pero como soy fan de la mayoría de los juegos que me gustan son de Nintendo. Tengo que comprarme la consola de Nintendo primero. Pero sí quiero la Xbox. Sí quiero la Xbox. Quisiera tener todas las consolas. Porque soy gamer. Quisiera tener todas las consolas y poderlas jugar y... Y disfrutar de todos los juegos que hayan. ¿Ya? Por lo tanto no quiero que le vaya mal a la Switch. No quiero que le vaya mal a la Scorpio. No quiero que le vaya mal a ninguna. Porque los juegos que me pierdo de una consola que le va mal... No los recupero. Otra cosa es que yo considero que esta consola ya es un éxito. Ya es un éxito en el sentido en que mucha gente se la va a comprar independiente de... Y lo han dicho. Mucha gente se la va a comprar independiente de las capacidades que tenga. Solo esperan que sea mejor que la Wii U. Y listo. Nada más. Si yo puedo jugar juegos a la altura de la Wii U en portátil... Ok. La quiero. Y muchos lo han dicho. Mucha gente... He visto mucha gente hablando de eso. Incluso con padres que odiaban Nintendo y todo. Mucha gente diciendo que efectivamente se la va a comprar. Incluso gente que está diciendo que va a ser una consola inferior. Y dicen... Pero bueno. Enfrentémoslo. Me va a dar a comprar igual. Y es entendible. Porque te da una alternativa que otras consolas no te dan. Y es por eso que Nintendo optó por hacer lo que hizo. De hacer la media portátil. ¿Fue una decisión inteligente? Sí. Creo que sí. Porque irse de frente contra los que ya llevan muchos años... Siendo top en gráfica. Irse de frente. Contra ellos. Sin tener una alineación como la que tienen ellos. O sea. Toda la cantidad de juegos que tienen para sus consolas. No van a tener la misma... Por lo menos no al lanzamiento de la Switch. Entonces... Entonces hubiera sido suicidio. Así como... Hola, peleemos de igual a igual. Pero yo no soy igual. Porque tengo menos juegos. Hubiera sido suicidio. Aunque hubieran logrado hacer consolas mejores gráficamente. La gente no las hubiera comprado. Y así como ahora están diciendo... No, es que es una consola inferior. Hubieran estado diciendo... Ah, no. Pero da lo mismo. Si en total no tienen ni juegos. Entonces... No odien por odiar. Deseenles suerte. Porque si les va bien, nos conviene a todos. Y no sé, pues escríbanme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mis predicciones? Estoy muy lejos. ¿Qué otras predicciones extras tienen? Vamos. Témosle. Tenemos toda una semana para imaginarnos lo que queramos antes de que venga Nintendo y nos reviente la burbuja que está en nuestra cabeza con la cruda realidad. Perdón. Me apasiona el canal. Así que eso. Gracias. Perdonen porque el video fue mucho más largo de lo que yo esperaba. Así que muchas gracias por verlo. Nos vemos este jueves. Recuerden. La noche del jueves a las 1 de la mañana. Noche de jueves, 1 de la mañana. No, no me equivoqué porque lo despequé en el horario de japonés. Así que... Si hay una corrección, les voy a hacer la corrección. ¿Ya? Pero estén atentos. Nos vemos el jueves. No sé qué hacer como despedido. ¡Ya, de!